Inascansable es el sabor, todas las estrellas del éxito Vamos a empezar a bailar Rota Estéreo Que suene con el famoso indestructible Johnny Ríos Venga la cumbia perrona Que suene con el famoso indestructible Johnny Ríos La cuenta regresiva de los éxitos Lo nuevo La cumbia indestructible es el sabor, con el grupo Grupo Quintana Buenos en el aire Y este es el estilo Indestructible Del sabor Guapajero Estamos en vivo Estamos en vivo Sonideando en Nueva York Cumbia Cumbia Báilale Lalito Báilale Lalito Lúcete Y ya nos acompaña el serio Nova El indestructible Chato Valde Por lo que les quisiera más Y todos los indestructibles del sabor Marquitos Bruno Que toda mi peca para bella Con el grupo Como te luces Toda la Sur 13 Inascansable es el sabor Estrellotas del éxito Hue... Hueva Cumbia 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 Sonido escorpión Johnny Ríos Uber Ríos Chato Calvert Latania Allá nos vemos Baltimore Maryland Segundo aniversario Indestructible es el sabor ¡Qué bonitas luces! Estéreo Nova Dice un saludo para Spunky S Junior El Jujis S Peque El Puppet Todo el barrio ya presente Dice amo la cumbia Porque me hace danzar Sonido Jensi Latania Nueva York Ya nos venimos a reportar Roca en serio Ducha Moco S Godine Latin Fire La Gaby Ese huevo El Popes Docha la Mandocha Emilio Bravo El indestructible Juanito Ríos Ya nos acompaña Chuty Castillo En el Rock New York Con 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 Ya Agoniza y se va Guau aplausos y señor Qué bonito Qué bonito Qué bonito Damos y caballeros Así queremos ver la gente Qué bonito Te amo